El presidente Joe Biden se opuso a las acciones coercitivas y cada vez más agresivas de China hacia Taiwán durante su primera reunión en persona el lunes con el presidente chino Xi Jinping. El encuentro entre los líderes de las dos superpotencias en Bali, un día antes del inicio de la cumbre del G-20, tuvo como objetivo gestionar las diferencias entre ambas naciones que compiten por la influencia global. La reunión de casi tres horas se dio en un momento crítico para los dos países en medio de crecientes tensiones económicas y de seguridad. Biden reiteró el apoyo de Estados Unidos a su política Una China, que reconoce al gobierno de Beijing al tiempo que permite relaciones informales y lazos de defensa con Taiwán. También dijo que a pesar del reciente ruido de China, no cree que hay ningún intento inminente por parte de China de invadir Taiwán. Según el informe del gobierno chino sobre la reunión, Xi enfatizó que la cuestión de Taiwán permanece en el centro de los intereses fundamentales de China. Biden dijo que él y Xi discutieron la agresión de Rusia contra Ucrania y reafirmaron su creencia compartida de que la amenaza o el uso de armas nucleares es totalmente inaceptable. Ambos llegaron a la esperada reunión tras verse reforzados en sus países. Los demócratas lograron mantener el control del Senado de Estados Unidos en las elecciones intermedias. Por su parte, Xi obtuvo un tercer mandato de cinco años en octubre en el Congreso Nacional del Partido Comunista. Representantes de la Casa Blanca se han esforzado por minimizar cualquier idea de conflicto entre los dos países y recalcan que creen que los dos países pueden trabajar al unísono en desafíos compartidos como el cambio climático y la seguridad de salud. Rosalba Ruiz, Associated Press.